ROND START Uy no, esta muy bulleado, muy bulleado Muy, muy, muy Por eso se lo están bulleando La oreja No le vas a ver nada Ni puta No le vas Otoque, marido No le vas a tirar a cada vez Están arriba en la ventana Marlo Yo creo que el de izquierda lo pueden matar ¿A igual intenta o que? Uff 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 No se le veían a mi oreja Uff Brick Se hace MON Una aleja del cuerpo ¡Uy! 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 Se puede matar, pero es complicado. ¡Es demasiado demasiado! ¡Tenruchada! ¡Tenruchada! ¡Están Niners! ¡Uy! ¡Gol! ¡Están ninos acabelemos! ¡Estánules de fuerte, prensa! ¡Nos vemos! Gracias la ukeao, dale de la cabeza No, dale de la cabeza, es que esta demasiado ukeao Esta rukeao, esta rukeao Los dos vienen a mi izquierda con que aplamo Muelito, pasa por ahi, toda derecha, toda derecha la había escogido Toda Muelito, pasa a toda derecha Muelito, pasa a mi izquierda Nooo, que hecho Pedro, están cagados No, 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 no Todos están cagados aquí Una, si, vete La pura es de la perfeira No, 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 no No, no, no No, no, no El Alpha Team wins No, 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 no Esta como regresado, Mari Que rejeo Rounds start Que la boca de ahí Rounds start Rounds start Rounds start Rounds start Uy, uke, puta Me saco la mierda Ya me abro, que chio mierda, nuevo Rompale esa caja primero No lo vi huevo Loco ni yo lo vi No, pero de esa No cierres, no cierres Ahí, déjalo ya Está ahí traído, está ahí traído La Raven está ahí mismo Rompale esa caja, déjalo ya ¿Por dónde meterme? No sé, no encuentro, pero me hallo por dónde meterme Me voy a meter como loco Me voy a meter con la de Barry y me voy a meter de Ahí está, ya está aquí conmigo Metí como... No encuentro un lugar por dónde meterme Ahí hay uno, marica Ahí te va, eh Ffff Ffff Baaa Me voy a meter ¡Uy! ¡Qué sentada! ¡Uy! ¡Qué sentada le metieron! Se muestran donde se esconde en carril Uy, le pegue durisimo Están curando, yo curando Se le pegue durisimo Esta lanza de vista de ahi, izquierda Hay Romelito ahi Ey, 1-4, 1-4 que esta lento Que calia tan malada Perdido el primer Ahi Doors y 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